¡Suscríbete al canal! Eso sí, para este video solo tomar en cuenta las escenas de las tres primeras películas, por lo que puedo asegurarte, mi pana, que no habrá ningún spoiler de la nueva entrega, así que quédate tranquilo. Como siempre antes de comenzar, recuerda darle like, compartir y comentar, y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas futuros videos. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, ya se me hará que decir, ¡comenzamos! Lo primero que debemos tomar en cuenta antes de hablar de las habilidades del personaje John Wick es el entrenamiento del propio actor Keanu Reeves, y es que no estamos hablando de un tipo que asistió a un par de clases de karate una o dos veces por semana. No, Esteban entrenaba 8 horas al día, 6 días a la semana, por 4 meses seguidos para prepararse para su papel y ejecutar correctamente las coreografías de pelea, y esto a lo largo de las tres películas. Además de las clases de artes marciales, también veía clases de tiro táctico con distintas armas de fuego y conducción defensiva. Es este nivel de preparación lo que hace que las escenas de la saga John Wick se vean tan geniales y se sientan tan creíbles. Pero ahora sí, vamos punto por punto cuáles son los estilos marciales que componen las habilidades de combate del sicario John Wick. Número 1, Brazilian Jiu-Jitsu y Judo. En el primero puesto tenemos un punto doble, y es que los coordinadores de stunts y los propios directores del filme han confirmado que la base fundamental del estilo de pelea de John Wick son el Judo y el Brazilian Jiu-Jitsu, siendo ambas artes marciales basadas en el grappling y siendo estilos marciales muy relacionados entre sí, por ser el Judo el estilo de donde nace el Brazilian Jiu-Jitsu. Además de que en ambas artes marciales, se hace énfasis en que un oponente pequeño puede vencer a un oponente más grande usando las técnicas apropiadas y aprovechando la fuerza del contrario. Por un lado tenemos al Judo, un arte marcial japonés cuyo nombre puede ser traducido como el camino suave o el arte gentil. Este estilo desciende a las antiguas prácticas de Jiu-Jitsu Samurai y se basa en aprovechar la fuerza del oponente para derribarlo y o someterlo. Por otro lado tenemos al Brazilian Jiu-Jitsu, que es un arte marcial, deporte de combate y además sistema de defensa personal desarrollado en Brasil y que se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu-Jitsu brasileño es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de usar los golpes. Algunas de las técnicas de estos estilos marciales que podemos ver a lo largo de la saga son las siguientes. Y pon Seoi-Nage, Isaguruma, Ouchigari, Osotogari, Harai Goshi, Kataguruma y la llave de triángulo o Triangle Choke. Una de las técnicas más características del Brazilian Jiu-Jitsu, aunque también está presente en el Judo. Incluso te sorprenderá saber, mi pana, que Keanu Reeves fue entrenado y supervisado por los hermanos Machado, unas leyendas de las artes marciales y que no tenían más que palabras positivas hacia el actor y su esfuerzo en el entrenamiento. Punto número 2. Aikido. Otro arte marcial enfocado en las técnicas de lanzamiento y derribo es el Aikido. El Aikido es un arte marcial que, a nivel técnico, se enfoca en redirigir la energía del ataque enemigo y usarlo en su contra. Este fue un gran enfoque de John Wick 3, ya que, como explicó Jonathan Eusebio, asistente del director para John Wick 3, con John ahora lidiando con frecuencia con múltiples oponentes, se decidieron por incorporar elementos de este estilo a las coreografías. Podemos ver a John, ahora como un hombre de fuga, derribar a un enemigo de tal manera que continúa la energía de su ataque lejos de él, y le permite a John enfocarse inmediatamente en el siguiente atacante. Además, podemos verlo ejecutar técnicas características del Aikido como el Sumi Otoshi, el cual es una técnica de manipulación de la muñeca. De hecho, estas técnicas de luxación y manipulación de la articulación en la muñeca, si bien están presentes en estilos como el Judo y el Bersiland Jujitsu, son mucho más comunes en el Aikido. Por cierto, si quieres saber más sobre el Bersiland Jujitsu, el Judo y el Aikido para la defensa personal, tengo videos de cada uno de estos estilos en el canal. Te los dejo arriba en las tarjetas y abajo en la descripción. Punto número 3. Sambo. Este es otro elemento fundamental para el estilo de combate de John Wick, y es que durante la tercera entrega de esta saga se nos muestra la Rusca Roma, el lugar donde John fue criado y entrenado, y es precisamente acá donde se nos muestra que los jóvenes son entrenados en Sambo. Sambo en ruso significa literalmente defensa personal sin armas. Es un deporte de combate y sistema de defensa propia desarrollado en la antigua Unión Soviética, y posee una variante llamada lucha Sambo. Este estilo de combate mixto tiene sus raíces en estilos tradicionales de lucha libre, como el Judo, Shabbat, Jujitsu japonés, boxeo, kurash, lucha mongola, pancracio y lucha olímpica. Todas estas combinadas y adaptadas a las necesidades soviéticas. Este estilo encaja perfecto con la forma de lucha agresiva que a veces tiende a mostrar John, así como con su trasfondo de Europa del Este, ya se ha sentido con los estilos mencionados anteriormente, ya que tanto el Judo como el Jujutsu fueron parte de las bases tomadas para el Sambo, siendo el Sambo además un estilo que combina de manera excelente técnicas de grappling y de striking, siendo en sí mismo un estilo de MMA. Punto número 4. Tiro táctico. Algo que sin duda caracteriza al personaje de John Wick, es su impresionante manejo de todo tipo de armas de fuego, ya sean escopetas, rifles de asalto, rifles de francotirador o simplemente pistolas. Todo esto se debe a su amplio y extenso entrenamiento en tiro táctico, enfocándose en el caso de John Wick, en un estilo de tiro agresivo y rápido, con movimientos constantes y bajo escenarios en los que la línea de fuego cambia rápidamente. Sin embargo, no es solo el tiro táctico lo que hace tan característico el uso de armas de fuego por parte de John Wick, y eso nos lleva al siguiente punto. Punto número 5. Gong Fu o Gonjitsu. Otro aspecto bastante resaltante de las escenas de acción de esta saga, es cómo se combina el uso de armas de fuego con técnicas de combate cuerpo a cuerpo. En el mundo del cine, a esta secuencia se le conoce como Gonjitsu. Básicamente, se trata de combinar las habilidades de tiro táctico con técnicas de striking y de grappling, para poder enfrentarse a varios oponentes adaptándose al ritmo de la acción, disparando de manera rápida mientras se mueve, y usando golpes, sumisiones o luxaciones cuando el enemigo se acerque demasiado. Punto número 6. Car Fu. El Car Fu, en el mundo de las películas, se le llama a cuando un personaje, normalmente el protagonista de la película, usa un vehículo de manera que le sirva como arma improvisada, sirviéndose de esta para atacar y eliminar enemigos. John demuestra a lo largo de esta saga, con el uso de su Ford Mustang, las habilidades de conducción ofensiva, defensiva y evasiva, las cuales son estilos de conducción que normalmente se asocian a cuerpos de seguridad que protegen personas importantes. Punto número 7. Shinobi Iri. Esta es una de las tantas habilidades que se dice eran replicadas por los antiguos ninjas. Este nombre hace referencia a las habilidades de ocultación, infiltración y escondite de los shinobis. Frecuentemente podemos ver a John usar estas habilidades para moverse por la ciudad sin ser detectado, para infiltrarse tras las líneas enemigas o para reunir información de ser necesario. Todo esto haciéndolo de la manera más magistral como lo haría cualquier miembro de las agencias de espionaje más secretas del mundo. Y punto número 8. Kali. Este es un estilo que dudé en agregar a la lista, pero que no podía dejar por fuera. A lo largo de la saga vemos el excelente dominio de John en el uso de cuchillos y todo tipo de armas blancas. Si bien el Kali no es el único estilo que se enfoca en el uso de armas blancas, es sin duda uno de los más reconocidos por sus técnicas de combate con cuchillos. El Kali es un arte marcial de origen filipino, que se caracteriza por el uso de distintas armas, siendo las más destacadas el bastón y el cuchillo. Así como por enfocar el uso de estas armas como una extensión del propio cuerpo. Te recomiendo el video del canal Escenic Fights, donde analizan las habilidades de John Wick para el Kali. Eso sí, el video está en inglés, pero tiene subtítulos. Pero bueno, ahora sí, hagamos un recuento de con cuántos estilos de lucha parece estar familiarizado nuestro hombre del saco. Estos serían Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Aikido, Sambo, Tiro Táctico, Konjitsu, Karfu, Shinobi Iri y Kali. Un total de 9 estilos de lucha. Pero bueno, mi pana, esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de dar like, suscribirte para que no te pierdas tus videos y compartirlo para que lleguen más guerreros como tú. Bueno, mi pana, ahora es tu turno. Déjame en los comentarios qué opinas de este análisis. ¿Qué arte marcial te gustaría agregar o quitar de esta lista? Y dime de qué otro personaje te gustaría que hablase en este canal. Yo soy King, esto es King J. Ronin y como siempre, nos vemos en la próxima. Bye, bye.